Nuestra herencia resuena. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América impulsa el reconocimiento y el intercambio de las comunidades de la diáspora africana que han convertido su cultura en el pulso de la resistencia de nuestro continente. Músicos, colectivos e investigadores de los países del ALBA, naciones y pueblos de América, del Caribe y de África, se dan cita en Caracas, Venezuela, para el Encuentro Tambores del ALBA, latidos de nuestra identidad, del 20 al 23 de junio, en la Plaza Bolívar de Caracas, conciertos, conferencias y talleres, para seguir latiendo como una sola patria grande. Encuentro Internacional, Tambores del ALBA, entrada libre. Síguenos en arroba albatcp en Instagram y X.